Erika Winfield lo revela todo. Nos cuenta los secretos más íntimos acerca de su relación con Ernesto Zedillo Jr. Yo quiero comentar que hay algo muy importante que para mí ha sido como mi consuelo. Yo siempre lo voy a dar, siempre lo voy a dar bendiciones. Porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber tenido, él me lo hizo. Bienvenidos al Nopal Times. Yo soy Jaque Rojas y hoy les trago información buenísima. Y es que, bueno, todo el mundo sabía de qué se trataba esta historia de amor de Erika Winfield con Ernesto Zedillo Jr. que terminó en su hijo Nicolás. Pero la verdad es que Erika Winfield nunca había hablado de raíz de qué pasó, por qué motivo este hombre no se hizo responsable, a qué se debió todo esto, e incluso las dificultades por las que tuvo que pasar para ser una madre soltera. Entonces, si me hagas aquí, te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia de Nopal Brothers y Nopal Sisters? Yo feliz de estar de nuevo con ustedes y, bueno, invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y que se unan a nuestro grupo de Telegram. Pero ahora sí, arrancamos con la información del día de hoy. Y, bueno, este no es un tema nuevo, es un tema que todos ya lo habíamos escuchado, que había detrás de los dimes y diretes de la relación con Erika Winfield, Ernesto Zedillo y su hijo Nicolás. Y, bueno, hoy nos damos cuenta de que ella por fin decidió hablar al respecto y contó detalles que eran desconocidos de su relación con Ernesto Zedillo Jr. La actriz habló sobre los términos en los que concibió a su hijo Nicolás. Dijo que lo procreó con Ernesto Zedillo Jr. Y es que toda la gente, como les comento, ya decían ese hijo es de Ernesto Zedillo, es de Ernesto Zedillo. Pero ella realmente nunca había platicado este tema tan abiertamente. Esta vez, al parecer, ella fue valiente. Es una mujer que salió adelante sola. Y es triste ver cómo los expresidentes y sus hijos son tan malcriados. Nos damos cuenta de que realmente me imagino en esa posición a los hijos de Peña Nieto, de Calderón, gente que ha tenido todo y se les hace fácil andar por la vida embarazando mujeres y dejando a las olas. La verdad es terrible lo que ocurre. Nos damos cuenta de que los expresidentes son personas que solamente han pensado en sus intereses propios, en robar, en saquear al país. Y, bueno, al final de cuentas, así es como educan a sus hijos. Y esto es un claro ejemplo. Y es que les cuento todo lo que ella reveló en esta entrevista con Jordi Rosado. Y es que relató cómo fue criar a Nicolás sin el apoyo de Ernesto Zedillo. La actriz reveló cómo se dio su relación hace 16 años y admitió que la noticia de que estaba esperando un bebé la conmocionó y la tomó por sorpresa. En la entrevista que le dio a Jordi Rosado para su canal de YouTube, la intérprete habló de su poco conocida relación con el hijo del expresidente de México, quien en un principio intentó llamar la atención de la actriz hasta que coincidieron en un evento en común. Erika recordó que la diferencia de edad entre ellos, alrededor de 12 años, fue una de las principales razones por las que se rehusaba a salir con él. Pero fue tanta la insistencia del hijo del político priista que terminó por aceptar. El conductor le cuestionó sobre el momento en que supo que estaba embarazada. Es con quien menos me imaginé. Fue muy breve, no estaba planeado. Y aparte yo me estaba cuidando. Él me llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo. Entonces yo tengo que decirte algo. Y ahí es cuando le dije que iba a ser papá. Y pues él no reaccionó bien. Se asustó un poco. Sí me cree, pero no pensaba casarse. Nunca dudó. ¿Pero qué vamos a hacer? Entonces yo decido tenerlo. Y él, como se aleja, no me dice nada. Nunca más lo volvió a ver. Después la actriz comenta que cuando por fin volvió a ver a este señor, fue cuando ya tenía 5 meses de embarazo. Y solamente fue porque una amiga le pasó su número y así pudo comunicarse con él. Ya que este señor cambió todos sus teléfonos para que ella no pudiera comunicarse. Fíjense nada más qué irresponsabilidad. Y qué triste, porque llevan tantos años. Uno podría decir, bueno, era muy joven. Se asustó. No supo lo que estaba haciendo. Era hijo de un expresidente. Pues tenía que guardar la cordura y no mostrar ante las cámaras este desliz. Pero señores, ¿cuántos años han pasado de aquella noche? Y el señor sigue sin hacerse responsable de su hijo. Es terrible. Y sobre todo, bueno, el niño ya es una persona mayor. Él, como lo comenta Erika, él va a tomar sus propias decisiones. Si algún día quiere buscar o no a su padre para platicar con él y saber qué sucedió, está en todo su derecho. Yo creo que por eso Erika se atrevió a hablar, ya que su hijo sabe toda la verdad y ya tiene una edad considerable para entender las cosas. Pero no se trata de que el menor tenga que hacer el trabajo. Se trata de que el padre se haga responsable y vaya y dé la cara después de tantos años. Y que no le ayudó, no le dio el sustento económico, que pague por todos esos años que le debe a su hijo. Porque no es justo, seas quien seas, que te salgas con la tuya y te lave las manos y te valga. Es muy triste. También, amigos, bueno, quiero mostrarles un poco de esta entrevista que sucedió con Jordi Rosado, en donde, bueno, les comento que hasta dio detalles contándole que el señor desapareció y cambió hasta de números de teléfono. Pero no solamente contó esta historia, sino que incluso le agradeció. Fíjense todavía esta mujer, qué fuerte y qué valiente, agradeciéndole a este señor por haberle dado el regalo más grande y más hermoso que ha tenido en su vida, que es su hijo. A pesar de las adversidades, a pesar de que el señor fue un irresponsable, y es un irresponsable, aún así ella decide agradecerle frente a las cámaras. La verdad es que no tengo palabras. Se me parece una persona muy valiente lo que está haciendo Erika. Les voy a mostrar unos pequeños fragmentos y quiero que me digan su opinión aquí en la caja de los comentarios. Vamos a escuchar un poco de lo que comentó Erika Buenfil. ¿Hace al papá para decirle estoy embarazada? ¿Cómo fue este momento? Él me llama para invitarme a pasarme, para ir a una fiesta de Valle de Bravo. ¿Se hayan salido en ese momento? Sí. Y entonces, sí y no, pero sí. Y entonces él me llama para preguntarme qué iba a hacer ese fin de semana. Yo recién rezaba en Mazatlán. Iba a ver una fiesta en Valle de Bravo, pero me dice, primero voy ahí, tengo que hacer un viaje a Estados Unidos y regresando. Y entonces ahí le digo, yo tengo que decirte algo. Y entonces le digo. ¿Y con lo que dices, qué te dice? Pues él no reacciona padre. Se asusta un poco. Se asusta un poco. Más chico. Más chico. No me creé un poco. Sí, sí me creé, pero no pensaba casarse. ¿Duda un poco? No, nunca duró, pero ¿qué vamos a hacer? Y entonces yo digo, yo decido tenerlo. También quiero mostrarles otro fragmento adelante donde ella decide darle las gracias a este señor a pesar de todo. Vamos a escuchar sus palabras. Y bueno, es algo fuerte. Yo creo que a muchas mujeres mexicanas les ha tocado vivir esta situación de ser abandonadas, de ser madres solteras. Y es una, la verdad, una admiración tan grande de mi parte para todas las mujeres que han salido adelante solas. Pero da coraje darte cuenta de que era un hombre millonario, un hombre poderoso, un hombre que no tenía ninguna dificultad para hacerse responsable y decidió huir. Bueno, quiero mostrarles este otro fragmento pues para darnos cuenta que ella, a pesar de todo, pues fue una mujer sin rencor y bueno, que perdonó. Vamos a escuchar. Bueno, siempre voy a hacer revisiones porque el mejor regalo de cualquier novio que pude haber yo tenido, él me lo hizo. No hay brillante, no hay coche, no hay casa, no hay dinero que ningún novio me haya regalado que regalo que Ernesto me hizo. Nunca me molestó, se alejó pero no me chingó la vida. Es el papá de mi hijo y me regaló el cerro maravilloso del mundo. Y entonces yo siempre, siempre, siempre le voy a decir lo mejor a pesar de cómo se haya guardado en su momento. Él sabrá sus razones. Si hoy o mañana o ayer Nicolás o acerca de él tiene todo mi apoyo y siempre voy a estar agradecida eternamente de la bendición que yo tuve de ser madre gracias a él, como haya sido. Fíjense nada más, pues bueno, estas son las imágenes. Incluso pues les quiero platicar que ella, para ella fue muy difícil, tuvo que engañar a su hijo, mentirle por varios años, por la ausencia de Ernesto Zedillo Velasco. El cual como nunca se hizo responsable, pues bueno, sabemos que ella era una actriz de telenovelas muy famosa y platicó que bueno, ella le tocó vestirse de novia para una telenovela y fingir que era una novia. Y hay muchas fotografías de ese capítulo de la telenovela. Entonces pues ella optó por mostrarle a su hijo esas fotografías y decirle que estaba casada cuando lo tuvo y bueno, mostrándole las imágenes de la novela. Fíjense qué difícil para una mujer. Cuando estaba embarazada se encontraba trabajando en una telenovela en Televisa. Para una de sus escenas tuvo que usar un vestido de novia, aprovechando el momento para tomarse unas fotografías usando dicho vestido y tiempo después hacerle creer a su hijo que había contraído matrimonio con su papá. Me fui a probar mi vestido de novia estando embarazada en la vida real. Yo lloraba en la vida real porque yo me veía madre soltera. Fíjense nada más. Una de las chicas del vestuario fue la encargada de tomarle esas fotografías usando el vestido de novia. Esa foto la usé mucho tiempo para decirle a mi hijo. Mira, yo me casé embarazada y me fui de luna de miel en ese barco con tu padre. Fíjense nada más. Qué difícil este tipo de situaciones, amigos. Y bueno, incluso pues bueno, ella mandó un mensaje contundente el día del padre sabiendo todos que crió a su hijo sola sin apoyo de Ernesto Zedillo. Y es que les quiero platicar que ella escribió lo siguiente. Feliz día del padre porque me ha encantado ser tu amiga y compañera porque eres todo para mí porque me has hecho creer que todos los aspectos porque te amo. Aquí estoy y estaré. Te amo, mi Nick. Así lo escribió en TikTok. Y bueno, amigos, el papá no es Luis Miguel, ni me lo pregunten. De hecho, estoy sola en esto porque el padre no se quiera ser responsable. Y si no le cae el 20, pues yo seré papá y mame. No seré la primera ni la única. Es un mensaje contundente. Una mujer bastante fuerte. La verdad me pareció interesante hablar de este tema porque este señor es un hijo de un expolítico. Y creo que ella también se merece, pues bueno, ser escuchada. Así que quiero que me digan su opinión aquí en la caja de los comentarios. ¿Qué opinan de este hijo de expresidente? ¿Y creen que algún otro hijo de expresidente haya hecho alguna de estas cosas, pero por no ser famosas se quedan calladas? Háganmelo saber en la caja de los comentarios. Los voy a estar leyendo. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos. No se olviden de comentar porque este es su espacio. No lo olvides. Infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. No sé. Fiasco mundial de Loret de Mola o Loret de Muela. Hoy veremos la cortina que hizo este desgraciado prostiperiodista para intentar afectar al hermano de López Obrador. Sin embargo, hoy vamos a ver cuáles son los verdaderos motivos que tiene Loret de Mola para sacar esta cortina de humo. Veremos cómo la detención de Cárdenas Palomino, el socio en mano derecha de Felipe Calderón, tiene...